¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no te vas a atarcar, hijo de puta? Acá, Valencia, ahí, que está el pelo. Acá, me está cargando. Ahí está. Uy, eso está lento. ¡Vamos, la pelota, che! ¡Venga, mírenlo! ¡Vamos, quería salir de cabana, dale! ¡Sacate la bufanda, antiporno de mierda! ¡Hasta que se parió! ¡Vamos, chicos! ¡Vale! 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 ¡Traba, traba, traba! ¡Escoli! ¡Escoli! ¡Bajame el celular que voy a atar, boludo! Voy a atar, boludo. La falta que voy a atar, boludo. Sí, que dale algo a la que te firmo. ¡Por qué la de puta! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Vale! 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 ¡A белos! ¡Vale! ¡Para el chico! ¡Vale! Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Fátima ¡Vamos! ¡Cucho! ¡Amargo! ¡Andate a Tarcano! ¡Cucho! ¡Cucho! ¡Mamila! ¡Pero de 4 malos son más, boludo! ¡Cuatro malos son más, boludo! ¡Vistos son 4 malos, locos! ¡Dale! Si les pongo a la vestida, no juegan, Lesslie ¡Pero! ¡Cucho! ¡Pero, a ver! ¡Pero, a ver! Voy a ser que no, más que no se salga ¡Qué, que no se van a hacer mierda! ¡Ahhh! Quedan en el partido pasado, quedan como cuatro el partido al lado ¡El barrio! C captain Acá tenemos a ver tenés, leilo ...ca difficulties ¡Está prévido! Sigue sacárame еh Hago Joder un poco Liércate ¡ONO! ¡ONO! ¡FORRE! Ehhh ¿la firmaste esa? ¿Vale le dan a firman la hora? No quiero nada de publicación. ¿Es perro o qué mierda, eh? Porque van perdiendo, como perro. ¡No quiero! 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 ¡Olé, olé, olé, olé... ¡Pilá, topa! ¡Ah, sí! ¡Oh, esto es el Antí tenemos! Weeeeeee Acero ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Eh! ¡Gordo! ¡Basto! ¡Pulo solo! ¡Que por! ¡Polito! ¡Gordo! Es un boludo, un boludo. Que gana. Si, van mal las vuestras huesos pero afán mal. Ya está. El no tiene vueltas, tiene que salir los días, son amargos todos. ¡Buena! ¡Ale! ¡Malcámoslo! ¡Malcámoslo! ¡Vale! ¡Buen! ¡Buen! ¡Malcámoslo! ¡Magia! 23 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Milán! ¡Agua! ¡Ajá! No la vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Acá, putz! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! UUUUUU Siete La de la uña, puto Siete boludo Siete, boludo Siete, boludo Siete, boludo A bajo A bajo A bajo La quisiste poner otro malo Mentiroso Jajajajaj La de la uña, la de la uña Jajajaj 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 Perdón Jajajaj 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 Felicidades Una placa para el campeón Ha ganado el partido Bien ídolo Bien papá La demostración de que acá corrió sangre Jajajaj Jajajaj En la cola, boludo Espectacular Bien, gordo Viste la revelación, boludo, del equipo Uy, ¿qué haces? Mirá boludo, se fuera del primer tiempo Abandonado La figura de la fecha Mirá Esta es polvo ¿Quién se llevó la broca? Yo, yo No, no, no Salud mi mamá y me está mirando Jajajaj 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 Bien, chicos ¡Valeor! 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 ¡Valeor!